Con la gran velocidad se viene Peñarol increíblemente, Matías Seguirregará es buena, mucha para la Quintana que se mete al aire y la pisa. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol-Bentacur, apareció Ruben-Bentacur, de primera le pega de cachetada la pelota, después de un notable centro de la Quintana y el 60 minutos de partido, Peñarol 1, Deportivo, Maldonado 0. ¡Fútbol Centenario! En el entretiempo, en el análisis del primer tiempo, necesitaba velocidad Peñarol, necesitaba de Pablo Cepelini, necesitaba de Ignacio La Quintana, velocidad de Matías Seguirregará y que se la pasa notable al jugador Ignacio La Quintana, que llega al fondo, tiene un centro rastrero atrás, el centro de la muerte, el jugador Ruben-Bentacur, jugador muy criticado en los últimos meses, convierte y pone el 1 a 0 para Peñarol, que se lo merecía por el primer tiempo, los primeros minutos del primer tiempo que había tenido. Largo pelotazo para nadie, porque recupera Musto, Musto que baja bien la pelota a la mitad de la cancha y ahora vuelve a buscar mal a la Quintana, porque la pelota termina cayendo arriba, recupera el hombre Deportivo Maldonado, buen rodeo Darias, ahí juega para Ferreira, Ferreira que tira un centro, rebota la pelota, el Matías Seguirregará y así que hay córner, córner para el Deportivo Maldonado, que el pelota aquí está, en la altura va a intentar encontrar lo que no puede hacer por abajo, ya lo veo en Soburge, lo veo Telechea, también están metiendo en el área a Joaquín Varela y va el recién ingresado Paulo Lima, mucha gente esportiva generalmente en el área, también está Ángel Rodríguez, el centro es primer palo, pero ganó bien Bentancur dando una mano en la zona de la defensa y ojo que de contragolpes se puede venir, se viene la Quintana y está, se viene la Quintana y está, lo gritamos, lo gritamos, lo gritamos, lo gritamos, gol, gol. Gol de Peñarol a la Quintana y apareció el futbolista en la Quintana que ganó en velocidad, se sacó un hombre encima y en el mano a mano definió notable ante la salida del arquero Guillermo Reyes y en 75 minutos de juego Peñarol 2, Deportivo Maldonado 0. FUTBOL CENTENARIO El acierto de Mauricio Larriera, porque lo puso en el banco, no fue titular, lo mete para este segundo tiempo, hace la asistencia, un gran pase rastrero para el primer gol, ahora en un córner a favor de Deportivo Maldonado, todo el equipo local en busca del empate, quedó mal parado atrás, quedó mano a mano atrás, con la Quintana, veloz, importante, esperando un momento justo para definir, que pone el 2 a 0 y es sentencia para el partido. Así es, la verdad que definió notable la Quintana que hoy todo lo que hizo lo ha hecho bien y atento que se viene el Deportivo, quiere despejar, gol, gol de Deportivo Maldonado, Ramón Arias en contra, Ramón Arias en contra, una contra bárbara del Deportivo Maldonado, el centro de Arias quiso despejar el cachila y no hizo más que mandarla a guardar, el 76 al minuto que Peñarol ponía el segundo Deportivo, descuenta, Ramón Arias en contra. FUTBOL CENTENARIO Cuando terminábamos de comentar el segundo gol de Peñarol, Eduardo Darias tiene la pelota en la banda, va al fondo, tira al centro y se equivoca, se equivoca Ramón Arias que pone el gol en contra y el primer gol para Deportivo Maldonado. Puso mal el pie en el cachila Arias y en vez de hacerla rebotar para un lado, la hizo rebotar para adentro del área, así que estábamos charlando de la buena definición de la Quintana que por ahora venía haciendo todo bien el partido y nos encontramos con el gol del descuento del Deportivo Maldonado. Ahora hay una variante, Peñarol, Mateo, ¿quién se fue? ¿Quién entró? Ingresó con el número 16 el juvenil Sergio Toto Núñez y salió con el número 11 Rubén Bentancurro. Buen partido de Bentancurro, porque hay que decirlo que en el segundo gol de Peñarol es fundamental Bentancurro porque es él, el que despeja la pelota del área, después hay una asistencia notable de Cepelini y Peñarol llega a ese segundo gol en tres pases. Con tres pases Peñarol hace el segundo gol y después Deportivo Maldonado logra el descuento. ¡Precioso se puso el partido, Daniel! ¡Penal, señores! ¡Penal para Peñarol! ¡Clara mano de un hombre deportivo Maldonado cuando hacía una pirueta! Hacía una pirueta a la Quintana y la pelota le pega en la mano. No vimos de quién es, de Cotuño. La pelota le pega en la mano de Cotuño. Hay tarjeta también para Cotuño, pero ahí no el error. Facundo pide, no despeja. La Quintana manda una tijera notable y después la ataja Cotuño con la mano. Un clarísimo penal, tenía el brazo extendido, recontra extendido. Penal que ni dudó el árbitro del partido para pitarlo. Le va a pegar Pablo Cepelini, está en las manos del jugador número ocho de Peñarol, en poder sacar una victoria con más de un gol de ventaja. Acomoda la pelota Pablo Cepelini y también acomoda el punto penal. Ahí está el número ocho de Peñarol, que aparte ha sido que el más goles del tiro penal ha convertido con esta camiseta. Porque ha sido un eximio ejecutante, si bien ha errado, también penales importantes, ha sido el que más ha concretado. Bueno, se acomoda la pelota Cepelini, también se acomoda el arquero Reyes. La orden de los Tosquiches, iba Cepelini, uno, dos, tres, Cepelini, dos, gol de Peñarol. Pablito Cepelini, a falta de tres para terminar el partido. Acá al Maldonado, también le gusta el teclado de Pablito. Pablito Cepelini, Peñarol, tres, Deportivo, Maldonado, uno. ¡Fútbol Centenario! Radio Centenario, 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 Centenario. Ahora que cerrado el trámite del partido, porque Pablo Cepelini, de penal, pone el 3 a 1, que seguramente sea definitivo el penal que va a la derecha, al palo derecho del arquero. Reyes que se tira también al palo derecho, fue con tanta venvencia el tiro, con tan fuerte que no puede hacer nada el arquero Fernandino. Pasa a ganar Peñarol 3 a 1, a falta de dos minutos por el final.